hola hola qué tal mi gente bonita cómo están pues que creen el día de hoy venemos con una rica refrescante agua bueno vamos a preparar una piña colada sin alcohol nos va a quedar deliciosa refrescante para estos días calurosos que no bueno a quien no se le antoja esta deliciosa y pues son muy pocos ingredientes pero nos va a quedar deliciosa bueno pues vámonos a los ingredientes acompáñenme vámonos a verlos bueno mis amigos vean son bien poquitos ingredientes y pues bueno yo aquí tengo una piña es una piña miel es chiquita porque pues vamos a preparar poca agua yo voy a preparar unos tres a cuatro litros nada más por eso tengo esta piña tengo esta piña tengo una lata de leche evaporada o leche clavel como ustedes la quieran llamar tenemos lechera yo tengo esta lechera pero es muy grande le voy a poner nada más la mitad en esta es de 670 gramos le vamos a poner 320 gramos nada más tenemos aquí crema de coco este le vamos a poner la mitad de esta crema de coco tenemos medio litro de leche de vaca tengo aquí medio litro de leche de vaca y tengo esencias yo aquí tengo una esencia de coco y una esencia de piña esto trae es aroma y color chicas y tenemos media taza de azúcar y suficiente hielo lo primero que vamos a hacer mis amores y bueno pues yo aquí lo voy a poner obviamente en este barrito que está bien bonito y pues para que se vea preciosa nuestra agua lo primero que vamos a hacer mis amores voy a retirar tantito esto y vamos a pelar nuestra piñita bueno pues vamos a pelar nuestra piñita chicas está chiquita pero está bien dulce porque es es piña miel y está pero buenísima chicas ahorita pues están súper dulces las piñas porque con estos calorones no sé si sea temporada no sé chicas pero están bien dulces las piñas y créanme que se le está haciendo agua a la boca ay qué rico esto ya no lo queremos chicas ahora chicas vamos a picar nuestra piña para llevar a licuarla nuestra piñita esta no importa como la quieras picar porque la vamos a llevar a licuar simplemente pues para ayudarle a nuestra licuadora y que sea más fácil y que adicca nuestra piña pues vean a la licuadora chicas la vamos a licuar se me olvidó pasar mi jarra de agua tengo litro y medio de agua con esa agua vamos a llevar a licuar nuestra nuestra piña y le voy a poner la mitad del azúcar me voy a llevar a licuar esto y regresamos chicas pues vean chicas ya salió esta primera que licuamos vacié mi agua en este para poder colar aquí mi piña y vamos a colarla chicas yo lo voy a pasar por este colador pues para quitarle pues todo lo de lo de la piña toda la la fibra de la piña se la vamos a quitar si ustedes quieren pueden ponérselas pero queda mejor así chicas más rica se me está antojando muchísimo chicas se me está antojando demasiado ahora vamos a llevar a licuar la demás piña mis amores la vamos a llevar a licuar y le vamos a poner más agua y el resto de nuestra azúcar vamos a licuar bueno pues ya terminamos con la última chicas y pues así así nos vamos hasta terminarla bueno ya está aquí nuestra piña ahora ya vamos a poner nuestras leches chicas yo aquí le voy a poner nuestra leche de vaca le vamos a poner nuestra lechita evaporada clave como ustedes le quieran llamar pero ahí con muchas lechitas esto obviamente queda bien cremosa bien deliciosa mis amores queda riquísimo le vamos a poner la mitad de nuestra lechera porque obviamente ya le pusimos nuestro nuestra azúcar chicas entonces ahora pues ya nada más va con nuestra lechera la mitad ahora le vamos a poner la mitad de nuestra lecherita leche condensada esto bueno ya va a ser a gusto de cada quien ustedes van probando chicas y dependiendo como les guste de dulce pues ya le van poniendo le vamos a poner también la mitad de nuestra crema de coco esta es súper fácil de encontrarla chicas de conseguirla y está buenísimísima le vamos a poner la mitad aquí tenemos para otra le vamos a poner también una cucharadita de nuestras esencias chicas que ay dios mío lindo esto queda re buenísimo veo que esto tiene color y sabor huele bien rico esto ya ya empezamos a menearle vean me está tomando un color bien bonito y todavía le falta nuestra piña le vamos a agregar el resto de nuestra agua que nos queda chicas para que sea el litro y medio ahora le vamos a agregar nuestra piña vamos a mover para que se vaya toda chicas toda toda y aquí ya revolvimos esto está ay huele riquísimo ahora lo único que le vamos a poner son los hielos chicos y vean esto va a quedar fresquísima fresquísima le vamos a agregar todos los hielos vean que rico y ahora solamente pues vamos a servirnos chicas a ver que tal nos ha quedado huele riquísimo mis amores vamos a hacer un hielo vean chicas con harto hielito y lo vamos a decorar con un pedacito de piña vean díganme si no se les antoja chicas que riquísimo verdad bueno pues vámonos a la probadera de esta deliciosísima a este piña colada es una piña colada ya si ustedes le quieren poner piquete riquísima pero así está se me está haciendo agua en la boca así está perfectamente vámonos a la probadera pues ven chicas vamos a probar esta deliciosura ya vieron que fácil es de preparar y consentir a tus familiares ay 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 y con esta rica piña colada que hoy les va a encantar que da deliciosa vamos a probarla está buenísima se van a lucir de veras de veras que no quiero seguir tomando porque está fresca está deliciosa está ay riquísima riquísima díganme si no se les antojó esta deliciosura pues bueno mis queridísimos amigos hasta aquí vamos a dejar este video espero hayas llegado hasta el final solamente te invito a que te suscribas comentes compartas nuestros videos para que este canal siga creciendo más y más con la gracia de Dios y si ya estás suscrito a este canal te doy la bienvenida y pues te abrazo te mando un abrazote un besote y bienvenido y pues bueno saben que los quiere muchísimo su amiga Chepa les manda besos tronadores en sus cachetitos y nos vemos en el próximo video y y y